¡Suscríbete al canal! Vamos a agregar las dos piezas de plátano y las vamos a machucar con ayuda de un tenedor muy bien hasta que no quede ni un solo pedazo de plátano grueso. Ya que esté bien machucado agregamos las dos piezas de huevo. Y revolvemos muy bien. Ya que lo hayamos revuelto agregamos el coco y de igual forma revolvemos bien y agregaremos la avena. En esta ocasión es hojuela grande y al natural. También agregaremos las cuatro cucharadas de miel, ya es a tu gusto si lo quieres más dulce o no. Y cuatro cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Ya que lo hayamos revuelto bien y tengamos la masita, vamos a pasarla a una superficie que sea para hornear. Y la cantidad de estas galletas es de una cucharada y media para que te salgan de este tamaño. Ya que estén hechas vamos a precalentar nuestro horno a 180 grados y las vamos a hornear durante 20-25 minutos y ya que veamos que esté bien doradita la parte de arriba. Y así de hermosas quedan mis galletas, inténtalo, es súper fácil.